En el partido con España. ¡Córner, qué buena Esquelia! ¡Cuidado, Natal! ¡No, quepa! ¡Al travesaño! ¡Quepa! ¡Quepa! ¡Quepa, Dios mío! ¡No sale! ¡El Napoléon! ¡No sale! ¡No sale con miedo! ¡Pero no sale con miedo! ¡Premier remate de Natal! ¡El brasileño, el travesaño! ¡Segunda jugada! ¡Rechace para el noruego! ¡Y Leo Osega! ¡Y sale con miedo! ¡Que remata al fondo de la hermalla! ¡Lo vuelve! ¡Jopi, ¿dónde está? ¡Se adelanta el Napoléon! ¡Se la quita! ¡En el Diego Armando Maradona! Balón parado, el cabezazo de Osegaard. ¡Primera presencia en área del noruego! ¡Atenciones, porque el partido se le complica el Real al inversor de Osegaard! ¡Goles uno, Real Madrid, cero! Diego, dices, Nacho, Diego. ¡Que la salida en falso de Quepa estorba a Nacho! ¡Y Nacho se coge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Favoritos! ¡De celebridad... ¡Venchen! ¡Venchen! ¡Hay que celebrar un par de la que sigue Fico! ¡Venga pues, lo celebramos con Mid-Bens 낙ud! ¡Vamos! ¡Venチャ Coci! Altos en proteínas Bajos en grasa Bajos en calorías Y sobre todo, horneados Así que ahí está Bellingham, Bellingham Ganando metros, Bellingham pisando área ¡Oh! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Vaya gol! ¡El Real Madrid! ¡Gol mareadoniano! ¡Gol mareadoniano! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, yo! ¡Bellingham enorme! ¡Bellingham sentando cátedra! ¡En el Diego Armando Maradona! ¡Se va de todo el mundo! ¡Deja atrás Sanguisa! ¡En cara! ¡Algarve, Borregar! ¡Pisa el área! ¡En cara también a Berede! ¡Vaya chido! ¡El remate, el ángulo largo! ¡Bellingham, Bellingham, Bellingham! ¡Siempre yo, Bellingham! ¡Haciendo honor a Maradona! ¡En el Diego Armando Maradona! ¡34 de la primera! ¡Marca yo! ¡En Nacho, bien! ¡En trosta de Nacho tremendo! ¡Después de la mano! ¡Pedirosa! ¡Se tiene Pedirosa! ¡Oh! 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 ¡Tú sí que sabes! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pedrosa se subió a la moto! ¡Y es la única! ¡Es la única que atacó el Sevilla en la segunda parte por la izquierda! ¡Tú sí que sabes, Matías! En el área y definió con zurda, Sevilla del golpe en Países Bajos, saliendo en un territorio conocido y en el que ya fue feliz el Sevilla PSV 0. ¡Revisando una mano de Nacho, posible de Nacho! ¡Pedrosa, con zurda ahí adentro, a los seis del segundo tiempo! ¡Se revisa la posible mano de Nacho en el área del Real Madrid! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Se revisa el Mápolis, posible mano de Nacho en el área del Real Madrid! ¡Qué hermano, yo lo he dicho! Yo le he pedido… ¿Habéis visto mano ahí? Yo le he dicho… En la mano chilera. Es muy significativo. Yo lo he dicho, eh. A ver, por favor, lo ha visto tú. Jota. Yo lo he pedido en directo. Lo he pedido en directo. A ver, quiero verla en directo. ¡Despegada, despegada! No la he visto. No, no, la tenía aquí arriba. Está viendo yo el Sevilla y no ha visto eso. Penalti, penalti, penalti… Soria, yo no he visto nada, Soria. Invalida en el gol en el Sevilla. Invalida en el gol en el Sevilla. Invalidado. Cuando le gana la posición a Ramalio, para mí no hubo mano. Pero dicen que sí. No, no se fue. Ay, no me gustó nada lo de Rosato. En el VAR está Irratti, que le habló… A ver, a ver, a ver. Fernando, ¿qué pasa? Permíteme decir… En otro partido. Los jugadores tienen que preguntar al árbitro… El árbitro ha puesto una cara como diciendo… Él no lo vio, le ha llamado. Digo, no tengo ni idea de qué ha pasado. A ver, por favor, no, por favor. Se ha anulado el Sevilla. Alfredo, ¿qué está pasando en Nápoles? De momento, Torpen no va a revisar, pero le están hablando desde el VAR. Todos los jugadores del Madrid, del Nápoles… La posible mano, atentos. Y en Eindhoven, ¿qué pasa, Matías? Eindhoven le anularon el gol al Sevilla. Va al VAR. Va a verlo. Va a verlo. Atención. De momento, el gol del Sevilla está anulado. El árbitro explicando a los jugadores qué pasa, a los de Sevilla. ¿Por qué la anulación? Y vamos a ver qué dice el árbitro de Nápoles en el VAR. Va a ver el monitor. Si le llaman es que puede haber mano. Cuidao, cuidao. Con Oximen. Ahí vemos la repetición. Cae Nacho. El mano, te lo he dicho. Es peralte. Viene de un rebote. Penalte. No, no, no. La mano es para parar espacio. No, no, viene de un rebote. La mano la abre mucho. Clarísima, clarísima. Clarísima, eh. Tienes que pitarlo, 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 eh. Penalti. Penalti, vamos. No hay duda, caray. No hay que ser un genio para saber eso. Penalti, 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 penalti. Penalti. Pero Rafa, si le da pitarlo. Ya igual, pero se hace grande la mano. Claro, la mano se puede debatir todo. Es cuerpo grande. Ya igual. Cuerpo grande, no la mano. Para mí, acertado. Ocupa un espacio. El balón va a Carabeskelia, ¿no? Ocupa un espacio. Es que ¿dónde va Nacho? ¿Dónde va Nacho? Al suelo con las dos manos arriba. A ver, Matías quedó 0-0 el partido. 0-0, fue anulado por el VAR. Sigue hundido el Sevilla, Matías, como decías. Sigue hundido. Sigue atacando el PSU. Estaba de contragol. Vale, Soria, replicas a Matías otra vez. Sí, pero yo lo que estoy es… Va para Nesiri. ¡Nesiri para el gol! ¡Nesiri para el gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No sabe ese año lo que perdió Nesiri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que perdió Nesiri! ¡Increíble! ¡Increíble Nesiri! ¡Oh! ¡Zialiski para el empate! ¡El penalti para el Nápoles! Cuidado con penalti, penalti. ¡Lo para Quepa! ¡Lo para Quepa! Ahí va Cialiski, la carrerita no es muy larga de Cialiski. Lo para Quepa. Va a pegar con la derecha. Va Cialiski, va Cialiski. Ahí está Quepa aguantando. Va a intentar marcar Cialiski, 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 Cialiski. ¡Al palo gol! ¡Gol del Nápoles! Golpeó en el palo, pero al final entró. ¡Marca Cialiski! 8 de la segunda, Nápoles 2, Real Madrid. ¡Oh! ¡Vaya minuto! El gol del Madrid. Ahí va el lanzamiento de Luka Modric, va a dar el punto de penalti. ¡Rüdiger! ¡Saltaba! ¡Rüdiger! ¡Rüdiger! ¡Oh! 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 ¡Qué locura! Voy a hacer patas con ellos. Es que hay que pegar. ¡Gol del Real Madrid Valverde! ¡Doblazo del Alcóol! ¡Doblazo del Alcóol! ¡Doblazo del Alcóol! ¡Mexel tierra aire de Fede Valverde! ¡La ha pegado desde Uruguay! ¡Vaya melonazo! ¡Vaya melonazo! ¡Vaya melonazo! ¡Vaya melonazo! ¡La pata que fuera de la área! ¡Qué derechazo de Valverde! ¡Qué derechazo del Alcóol Blanco! ¡Vaya carambola! ¡Que se come Merez! ¡Esa velocidad! ¡Vaya carambola! ¡Marca el Alcón! ¡Marca el Valverde! ¡En el Diego Armando Maradona! ¡Nápoles 2! ¡Real Madrid 3! ¡Merez! ¡Qué suerte! Pienso en vendetta. Pienso en vendetta. Pienso en vendetta del árbitro italiano con el Sevilla hoy. Es lo que pienso. Yo tampoco no. ¡Madre mía! No hay tiempo. ¿Qué pasa ahí, Matías? Se viene el Sevilla al ataque. ¡El centro comenzó! ¡Gol en el City! ¡Gol! 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 ¡Nesiri! ¡Sí! ¡Nesiri! ¡Tú goleador! ¡Mi goleador! ¡Nuestro goleador! ¡Dios! ¡Nesiri! El marroquino falla. Le da la victoria merecida al Sevilla. ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza! Sevilla 2. Un contragolpe letal del equipo de Mendilibar por la derecha y el centro. Y... ¡Nesiri con todo! Para hacer justicia después de ese penalti que no era. Arriba el Sevilla 3 del final. ¡Nesiri! ¡Grande Nesiri! ¡Grande Nesiri! ¡Grande Nesiri! ¡Te quiero Nesiri! ¡Yo soy tuyo siempre Nesiri! ¡Gracias Nesiri! Es que el Namboles yo no se porque ahora no hace todo el rato centro, 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 centro... ¡Gol del PSV! ¡Gol del PSV! ¡Gol del PSV! ¡En el 90 más 4! ¿En serio? ¿En serio? Lo marca Jordan Thieves. Apareció solo por la derecha Torbini. Se inició en una falta lateral que no fue infracción de Ramos otra vez. El árbitro Orsato cobra algo que no es. La bajaron y la empuja a Tiz. Se lo empatan al Sevilla en el último minuto de añadido. Igual ahora el PSV. 2 a 2 el partido y Ramos se lo quiere comer a Orsato y tiene razón. Mal arbitraje del italiano. Perjudicado el Sevilla. 2 a 2. Ánimo. ¡Gol del PSV! 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 ¡Gol del PSV!